Pedro, Pedro, por favor, piensa lo que haces. No me llamo Pedro. Ok, como quieras llamarte, no importa, solo necesito que te tranquilices, ¿sí? Estaré tranquilo cuando salga de aquí, ¿entendiste? Sí, justamente, y si me haces esto, nunca te van a dejar salir, dame la gerinda. Pues tomaré el riesgo, ¿cuál es la ruta más corta para llegar al jardín? ¡Habla! ¡No lo vuelvo a preguntar, habla! Ok, agarra por el pasillo, hasta el fondo está el pabellón 5. A la izquierda hay una puerta, esa va al jardín. Después de todo lo que hice por ellas, así me lo agradecen. Joven. Amaranta, ¿qué haces aquí? Bueno, es que no lo escuché llegar. ¿Se le ofrece algo? Es que... ya casi me voy a dormir. ¿Le pasa algo? ¿Hace cuánto no nos vemos, Amaranta? Está mal. ¿Desde cuándo te importa eso? Bueno... La verdad es que me importa desde siempre. No hay, ya está bien. 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 No hay. No hay niña niña. No hay niña niña. Pocho. Por favor, por favor, no me haga nada. Tú aquí no tienes derecho a nada. Por favor, se lo suplico. Mira, ¿qué está aprendiendo a decir por favor? Si me hacen algo, les van a dar más años de cárcel. ¿Tú crees que les importa? No, no, espérense, espérense. No, por favor. No, 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 no. No escuché bien. Sí, se lo suplico. ¡Sandana, por favor! A partir de ahora, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Entendiste? ¡Que sí entendiste! ¡Sí! 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 ¿Usted marcó? ¿Se encuentra pagado o fuera de servicio? No entiendo por qué tienes un celular si no lo tienes prendido. ¿Qué ganas de cachetearte? Estúpido, cargador. ¿Y a quién te quieres cachetear? Eloy, que no me conteste el teléfono. Además, mira las horas que son. ¿Por qué no lo dejas en paz, tontito? Ay, ya, no lo defiendas. Además, tú también eres hombre. Pues, no entiendes nada. Además, si me hubiera hablado, hubiera sido completamente diferente. Mira, tranquila. Te traje lo que me pediste. Gracias, René. Muchas gracias. Te juro que cuando puedas yo te lo voy a regresar. Cuando puedas me lo regresas. Bueno, te pensaba invitar a cenar, pero pues Eloy no está. No importa si hablamos. Mejor tú y yo. ¿Qué te pasa, René? ¿Qué tienes? ¿Estuviste llorando? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me siento como un idiota. Es muy difícil sentirme como un estúpido. Ay, René. René, no te pongas así. Lárgate. ¿Qué? Lo que escuchaste, lárgate. Pero es que pensé que... No, no pienses. Abre la puerta y lárgate. Pero lo de nosotros estuvo muy bonito. No pasó absolutamente nada. Vete. Cierra la puerta cuando salgas. ¡Órale! No. 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 Solo. No. No, 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 no. Dios mío, tengo que prender la alarma. ¿David? ¿Mamá? ¿Lo sabes tocar? Tú sí sabes tocar, por lo que veo, ya me di cuenta. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo es posible que te metas con la servidumbre, con una muchacha de servicio? Es cosa mía. También es cosa mía. Tú deberías estar al lado de Mía, en lugar de estarte acostando con la malcriada de Amaranta. ¿Qué te importa? Sí me importa, y mucho. Deberías estar creando una estrategia, un plan para conquistar a Mía, en lugar de andar de borracho y puerco o tratando de conquistar a cualquier zorrita que se te aparece por ahí. A ver, ¿desde cuándo te importa que yo esté con Mía? Sí me importa, me importa tu felicidad, David, me importa todo lo que pase contigo, tus intereses, todo. Siempre te opusiste a que yo estuviera con ella. Vete, por favor. ¡Vete! Ahora resulta que eres irrespetuoso y violento con la mujer que te dio la vida. Estoy cansado, mamá. Estoy cansado de que me vea la cara. ¡Lárgate! ¡Que te largues! ¿Se le ofrece algo, señora? No. No, nada, gracias. ¿Le preparo su té? Sí, sí. Por favor. Por favor. Bueno, tú seguramente estás enterada de que la familia pasa por problemas e injustamente y arbitrariamente nos han suspendido las cuentas bancarias y pues no tenemos flujo de efectivo. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Sí, claro. No hay dinero. ¿Y? ¿Y que tendremos que suspender temporalmente los pagos? Pero tú, bueno, puedes tomar la decisión que quieras. Si quieres también suspender tus actividades, estás en todo tu derecho. Pues, ¿cómo bien dices? Ya lo sabía. Tengo demasiado tiempo viviendo en esta casa. Quiero muchísimo a tus hijos y aunque no lo creas, a ti también. Ya hablé con la servidumbre. No te preocupes, aquí vamos a seguir. ¿De veras? Ay, qué bueno. Es que yo, ay, ay, yo ya no puedo más. Esto es demasiado. Primero lo de Teresa, después lo de Bruno y... Ahora lo de Alberto, ya, ya. Es demasiado. Sí, yo sé que es un golpe muy fuerte. Y para ti como madre, pues mucho peor. Y he sido tan egoísta. Inmersa en mi propio dolor que ni siquiera he preguntado cómo están los demás. Esa pobre chica con la que se iba a casar. Pobrecita, ¿cómo estará? ¿Dónde estará? Pues, según lo que me dijo Carolina, se quedó en el departamento de Alberto. Ella y sus hermanas, porque pues no tienen a dónde vivir. No, pobrecita. Vas a estar sufriendo mucho. Sí. Súbeme un coñac. Muchas gracias por todo lo que has hecho hoy por mi familia y por mí. No tienes nada que agradecer, Anuelia. Te pido una disculpa por todo el panchito que se armó mi exnovio. No te preocupes. Ya me había olvidado de eso. Además, no vale la pena recordar ese tipo de cosas. Me imagino que después de todo eso has de pensar lo peor de mí. No. No. Además, si crees que por lo que dijo él va a ser que yo cambie la imagen que tengo sobre ti, estás muy equivocada. ¿De verdad? Sí. Yo solo veo frente a mí a una mujer luchadora que está dispuesta a sacar adelante a su bebé o su familia y que si se lo propone puede lograr grandes cosas en la vida. Gracias. De verdad. Muchas gracias. 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 ¿Quién? ¿Quién? Alberto. Alberto. Yo sabía, yo sabía que tú estabas y yo, mi amor. yo sabía que te iba a volver a ver. Pero ¿dónde estabas todo este tiempo? Buscándote. ¿Dónde? Buscándote por todos lados. Alberto, no entiendo lo que estás diciendo. Buscándote por todos lados. ¿Qué está pasando? Alberto. ¿Qué pasa? Estaba buscándote por todos lados. Alberto. Alberto. ¡Alberto! 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 Alberto. Ay, perdóname por tocar a esta hora. Lo que pasa es que estoy busco y busco las llaves y no sé ni dónde las dejé. ¿A dónde vas? ¡Suéltame! 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 ¡Me tengo que salir de aquí! ¡Suéltame! Oye, ¿no crees que es muy tarde para que andes con la bebé en la calle? Digo, hace mucho frío y la ciudad es peligrosa. Sí, sí, sí. Ya sé que soy la peor madre. No, Noelia, no quise decir eso. ¿Entonces qué quisiste decir? Pues que no es bueno exponerla, es todo. No la estaba exponiendo. Ya deja de regañarme, ¿sí? No, no quiero que suene regaño, Noelia. Tampoco es eso, no. No. Bueno, además, para tu información no estábamos ni siquiera solas. Jaime nos estaba acompañando. Sí, ¿verdad? Jaime, el amigo de Alberto, ¿sí? Estabas en una cita con él, que no estabas destrozada por lo que te pasó con René. ¿Es en serio? ¿Qué me quieres decir con eso? Si alguien te rompió y no quiere dejar de llover, se pierde el corazón, pero regresará otra vez. Está nublado en ti, pero al final no todo es tan gris. Si no pudiste huir, si no pudiste huir, sienta el dolor y déjalo ir. Puedes volver a caer y ver tu mundo deshacer. Deja tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad. Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón. Cuando se agarra la ilusión, alguien se encontrará en tu mirada. Nunca se espera el amor antes de abrir el corazón. Cuando se agarra la ilusión, alguien se encontrará en tu mirada. ¿Qué quieres decir con eso? Noelia, tranquila. Se va a espantar la bebé. Si no están conformes con cómo soy, pues mejor me voy si no les parece cómodo. Noelia, no seas tonta, no te estoy corriendo. A mí me gusta cómo eres, eres mi hermana y te quiero y Nancy es mi sobrina. Me preocupan y yo solo quiero que estemos bien. Ahora con lo de Alberto, siento que me estoy volviendo loca. Perdón, es que yo no sé, no sé, si algo les pasara a ustedes, no creo que lo soportaría. No, 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 tranquila, tranquila. Perdóname tú a mí, ¿sí? Perdón, perdón, yo soy la que yo soy la que debería estar preocupándome por ti y yo lo estoy haciendo todo mal. Pero, pues es que hay veces que uno hace las cosas sin... pensando que es lo mejor para la familia, aunque no es así. ¿A qué te refieres? ¿Qué es eso? ¿Algún vecino? No sé. No, no, eso es aquí, es aquí afuera. ¿Es Santiago? No. ¿El galán? ¿El galán de Mari? ¡Mari! Sé que me estás escuchando. Vengo a declararte todo, mi amor. ¡Suéltame! Yo tengo que salir de aquí. Tranquilo, suéltame ya. Así es que te querías escapar, ¿no? Pues esto, es para que se te quiten las ganas. Y si los medicamentos no te tranquilizan, esto lo va a hacer. ¡Basta! ¿Pero qué le están haciendo? Solamente estamos tratando de levantarlo. Le dio un arranque de violencia y se estaba golpeando. Si no es porque lo detuvimos, no sé qué hubiera pasado. Llévenlo a su cuarto inmediatamente. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Quién me está llamando? Tu galán. ¿Qué galán? Santiago, Mari. ¡Mari! Esto es nada más para ti. No me pregunten nada de la vida. No me pregunten nada del destino. Solo sé que la muerte amargo vino es no poder besar tu sonrisa y no ir de tu mano por el camino. ¿Tengo que decir algo? Sí. No, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué? ¿Algo? Bueno, si quieres yo hablo con él. No, no. Mía, mía. No lo vayas a regañar como lo va a pasar. No lo voy a regañar. Me lo prometo. Tranquila. Buenas noches, Santiago. Mía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está Mari? Sí, sí está. Pero ¿por qué no? Mejor regresas mañana y le dices todo lo que tengas que decirle en tu juicio. No, no, no. Si no estoy borracho, se los juro. De hecho, si estoy ebrio, estoy ebrio de amor. No. No necesito estar tomado para decirle a Mari que la amo y que estoy loco por ella. Eh, no sé, por lo menos podrías saludarla. No, no. No creo que sea buena hora. Ya, sí tienes razón. Tal vez me deje llevar por la emoción. Ajá. Eh, tal vez mañana. Sí, a la hora que quieras. ¿Ya viste? Mejor vete a descansar y regresas mañana. Ok, está bien. Mañana vengo por aquí. Ajá. Eh, te mando un beso, Mari. Beso. Adiós. Buenas noches. Adiós. ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Qué? Si no estoy diciendo que esté mal. ¡Qué picarona eres! No lo puedo creer. Yo estoy muy contenta por ti. Sí. Sí, bueno. Habla, Claudio. ¿Qué haces hablándome por teléfono? Te dije que yo te marcaba. Sí, pero esto es una emergencia. ¿Qué pasó? Tuvimos un problema con su paciente. ¿Qué clase de problema, doctor? Intentó fugarse. ¿Y lo logró? No, pero casi mata a uno de mis enfermeros. Y a los otros los golpeó severamente. Y no se trata de eso nada más. Sino que han comenzado a levantar investigaciones por parte del hospital. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? Para eso te contraté. Para deshacerme de él. Sí, pero corremos el riesgo de que esto pueda llegar mucho más alto. Y todos, incluyéndolo a usted, nos meteremos en muchos problemas. Bueno, apresura el proceso. Él no puede salir del manicomio. Quiero que sufra. Quiero que enloquezca. Quiero que no recuerde absolutamente nada de su vida. Oye. ¿Tú crees...? No, nada. Mari. ¿Qué? ¿Qué creo? Dime. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que Santiago sí va a venir después de lo de anoche? Claro que sí, chaparra. No deberías ni dudarlo. Se nota que está loquito por ti. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero... Pero... ¿Lo quito cuánto? Lo quito mucho. ¿No te diste cuenta? ¿No lo notaste ayer? Pero así como del cero al mil, ¿qué lo quito cuánto? Yo creo que mil... Ocho mil. Sí, ya lo sé. Pero es que me gusta escucharlo. Seguramente es Noel y se le ha de haber olvidado algo. ¿Te sirvo dos? No, una está bien. Señora. Supongo que sabes quién soy, ¿verdad? Sí. Sí, sé perfectamente que usted es la madre de Alberto. Vaya, qué bueno. Así nos evitamos hacer presentaciones innecesarias. ¿En qué podemos ayudarla? Ayudarme a mí ustedes, en nada. Solamente he venido a informarles que deben dejar este departamento el día de hoy. Así que... Ya están avisadas. Deben dejar este departamento hoy mismo. ¿Pero a dónde quiere que nos vayamos? Ay, chatita, ese no es problema mío, ya ustedes sabrán. ¿Cómo puede ser así de insensible, eh? María, María. No, 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 ya nada, mía. Yo estoy cansada que todo el mundo quiera abusar de nosotras. Ah. Mira nada más quién habla de abusos. Ustedes son las que están abusando. Este departamento no les pertenece. Mi hermana se iba a casar con su hijo. Bien dijiste. Se iba, pero no se casó. Entonces, sus propiedades vuelven a ser de quien las posee. O sea, yo. Es usted una arpía. María, ya, por favor. La verdad es una arpía. Ay, mira qué lenguaje tan florido tiene la cieguita. No se preocupe, señora. Nos vamos a ir de aquí inmediatamente. Mía. Ya. Vaya, vaya, qué bueno que cabe en ti la cordura. Y espero que no tengamos que tener esta discusión otra vez. Cierda, cuidado. No nos va a volver a ver. Qué bueno. Me da mucho gusto. Y, ¿cómo ves, chata? Que seré muy arpía, pero tengo algo que ustedes dos nunca van a tener. Poder. Fortuna. Dinero. Bueno, voy a tomar unas fotos por aquí para que corroboremos que no se lleven ni una cucharita. No pudiste aceptar que nos vamos a ir así sin luchar. Ella tiene razón, Mari. Es su mamá. Ella tiene derecho a reclamar todo lo que era de su hijo. Además, no tiene caso pelear donde no tenemos nada que ganar. No quiero que pierdas más tiempo. Apresura este asunto cuanto antes. Bueno, sí. Pero antes voy a tener que dar mucho más dinero para que se carmen las cosas. No te preocupes por el dinero. Lo vas a tener. Pero deshazte de él. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy seguro. ¿Está usted consciente, y se lo pregunto por última vez, de que este proceso es irreversible? Estoy consciente de eso. Está bien. En un rato estoy contigo. Adiós. Y estos son los expedientes importantes. Todas son causas federales. Y ahora solo tú, por ser mi secretaria, vas a tener acceso a ellos. ¿Solo yo? Sí, sí. Eres de mi entera confianza. Pero nadie más los puede tener, ¿ok? Bueno, yo sé que... Puedes estar un poco preocupada, pero todo lo vas a hacer muy bien. Porque aparte de guapa, eres una mujer muy inteligente. Gracias. En un rato voy a... a darte un paseo por todas las oficinas. Así las conoces. Sí. Con permiso, capitán. Sí, adelante. Noelia, el sargento Jiménez, él es de mi entera confianza. Hola, mucho gusto. De hecho, ya nos conocíamos la otra vez, ¿verdad? Sí, Jiménez. ¿En qué puedo ayudar? Capitán, los archivos que me pidió. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Con permiso. Ok, y estos, Noelia, van con estos también. Ok. Así que ya puedes ir acomodándolos como te enseñé, por favor. Perfecto. Nos vemos un ratito. Dale. Con tu intento de fuga, causaste muchos daños. Expusiste la vida de mis enfermeros, la de los pacientes que estaban exaltados y la tuya también. Déjeme salir de aquí y se puede evitar todos esos problemas que está mencionando. Estoy muy preocupado por tu caso. No he querido hasta este momento buscar soluciones extremas porque tenía confianza en que te ibas a recuperar. Y tu familia también. Hablando de familia, ¿dónde está mi familia? La quiero ver. En este momento no es posible. ¿Por qué? Que el tratamiento todavía no ha funcionado contigo, el tratamiento convencional. No quieres entender que estás aquí por voluntad propia porque eres una persona violenta y has hecho muchísimo daño. Esa hoja, esa hoja que me mostró es falsa. Usted miente y alguien le está pagando para mantenerme aquí encerrado. Yo no te miento. Claro que sí miente. Estoy aquí para ayudarte. Ninguno de los que trabajamos aquí somos tus enemigos y de ti depende cuánto se tarde esta recuperación, Pedro. No soy Pedro. No lo soy. ¿Ves? ¿Ves? Te sigues exaltando por cualquier cosa. Antes de discutir cómo te llamas, trata mejor de recordar todo el daño que le hiciste a tu familia y a otras personas allá afuera. Yo no le he hecho daño a nadie. ¿Seguro? Completamente. Tienes un bloqueo mental. No quieres aceptar la persona que eres y por eso quieres ser este hombre que ya murió. Eso no es cierto. Es comprensible. Adoptaste la personalidad de un hombre que tenía una fundación y que siempre buscaba hacer bien a otros. Eso no es cierto. Yo no estoy muerto. No lo estoy. Tenemos que continuar. Vamos a comenzar una terapia más radical. Sí es definitivo. Yo voy a hacer que reacciones de una u otra manera. ¿Te queda claro? A ver si así modificas tu conducta, Pedro. ¿Nota? ¿Qué pasó, Clara? Le traje el expediente del paciente para recordarle que le hizo esta terapia hace muy poco. Eso ya lo sé. No entiendo. Entonces, ¿no le parece que es muy pronto para darle otra terapia de estas? ¿Te vas a poner a cuestionar mis métodos ahora? No, doctor. Yo no, no, solo quise... Ahora, ¿resulta que una enfermera va a venir a prescribir a mis pacientes? No, doctor. No era esa mi intención. Entonces, ¿cuál era tu intención? Salte. ¿Listos? Listo. Para que lo cuide. De veras que le hace falta. ¡Carga! ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué te importa? Bueno, me importa porque este no es su cuarto. Ahora resulta que eres la guardián de las cosas de mi hermano, ¿no? Pues si lo quiere ver así, sí. Amaranta, por favor, solo te acostaste con él. No creas que te vas a convertir en su esposa. Te pido un favor, no me busques de enemiga, porque te la puedes pasar muy mal. Porque lo más seguro es que busque a más servidumbre con la cual mi hermano se pueda acostar. Te vas a dar cuenta que no le importas. ¿Usted también la ha apoyado? Exacto. Así que, vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir así. Me sigues apoyando y como que nunca me viste. ¡Hora! ¿Qué haces con mi celular? No puedo creer que hayas aceptado irte sin luchar. Así, fácil. Esta no es nuestra casa, Mari. Pero, ¿a dónde vamos a ir, Mia? No sé. No sé, pero ahorita lo más importante es salirnos de aquí y trabajar la dulcería. A lo mejor así podemos conseguir dinero para pagar un buen lugar. Mientras tanto, vamos a dormir en la dulcería. Pues, a lo mejor. Si no hay otra opción. Está el estudio de Noelia. Pues, yo no sé tú, pero yo ya me cansé de estar de aquí para allá por todos lados. Mari, ten fe. Vamos a encontrar un buen lugar, pero no nos ayuda de nada que te pongas así. Por favor, ve a seguir guardando tus cosas para irnos de aquí lo más pronto posible. Te hice una pregunta. ¿Qué haces con mi teléfono? ¡Ya, David! ¡Dame! ¿Qué buscas, eh? Quiero saber qué hiciste con Alberto. ¿Vas a seguir con ese tema? Sí, sí, voy a seguir. Te voy a hacer sufrir lo mismo que yo he sufrido. ¡Por favor! ¡Ya deja de estar amenazando a tu hermano! No pasa nada, mamá. Sigue con el tema de Mía que me va a hacer sufrir. Ya, déjalo en paz. Mamá. ¿Qué? Ya dejemos tantos rencores en esta casa. Es suficiente. Permite que David esté con Mía y punto. Perdón, no lo puedo creer. Desde que Mía apareció lo único que ha sucedido en esta casa son desgracias porque Alberto está muerto por su culpa. ¿Hasta en eso le vas a echar la culpa a esa niña? Ustedes no van a hacer nada. Yo sí lo voy a hacer. Atrévete a hacerle algo, Mía. Ya deja en paz a esa pobre muchacha. No puedo creer lo que estás diciendo. Se los advierto. No me pienso quedar con los brazos cruzados. Oriana. ¿Bueno? Señora Carolina, habla Mari, la hermana de Mía. Mari, ¿cómo estás? No sabía qué más recorrer y como usted nos dijo que le marcáramos cualquier cosa, pues por eso la estoy marcando. Por supuesto. ¿Pero les pasó algo? Pues es que sí pasó algo muy feo. ¿Y Mía? Mía está bien, pero necesitamos su ayuda. Claro, dime. Nos están corriendo del departamento de Alberto. ¿Quién? La señora Silvia vino hace un rato para decirnos que nos fuéramos y pues la verdad no tenemos a dónde ir. Ay, sigues con la idea loca de largarte de esta casa y no solamente eso, de seguir con el berrinche de no dirigirme la palabra. Déjame en paz. No, no te voy a dejar en paz. Deja la tontería de irte. ¿Tontería? ¿Tonterías las que hacen tú y el imbécil a mi hermano? Por favor, déjame hablar mal de tu hermano. Si solamente estoy diciendo la verdad. No puedo entender el tiempo que tú y yo gastamos en sacar a mí de nuestras vidas y ahora resulta que quieres que se case con David. Por Dios, mamá. Mira, lo único que intento es que tu hermano sea feliz. ¿A quién quieres mentirle? Yo te conozco y sé que eso no te importa. Tú algo estás escondiendo, pero como no me tienes desconfianza, me largo de la casa. No, 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 por favor. Está bien. Está bien. ¿Quieres saber la verdad? Ven. Sí, sí quiero saberla. Muy bien. Te lo voy a decir todo. Resulta, ¿escuchaste sobre los rumores de ese testamento de Óscar Lombardo antes de morir? Pues resulta que ese testamento lo tengo yo y lo tengo en mis manos. Pero el heredero no es Bruno Lombardo. El heredero o heredera es mía. No, 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 no.